Educando por las redes presenta un poema especial del maestro Pedro Norberto García, titulado La Mujer. La Mujer. La mujer es un ser especial de la que proviene el hombre. La mujer es la incubadora de la semilla que germina día a día. La mujer es un ser especial que a veces carece de nombre. La mujer es la fuente del amor maternal que del cielo descendía. Los hombres deberían amar a la mujer al igual que su propia vida, sin la mujer que incube al hombre de la vida careciera de emoción. El hombre debería amar a la mujer desde el corazón y por toda la vida. Sin la mujer no existiera para el hombre el deseo de la emoción, viviera una vida vacía y sin razón. La mujer.